Terminando la reunión de Opasi en este momento, intendente sienta en una posición respecto al proyecto de Hambre Cero y cuál es la determinación que toman puntualmente, si podemos ir a eso por una cuestión de tiempo también Ricardo, adelante. Sí, efectivamente Santiago, vamos a escucharle a Óscar Cabrera, intendente de Guaramare, que es presidente también de Opasi. ¿Cuál es la postura, intendente, que van a llevar mañana a la reunión con el presidente de la república? Bueno, esta es una reunión en la cual dos representantes por cada departamento han sido convocados para organizar nuestro encuentro de mañana con el presidente, analizar un poco las aristas que estamos teniendo, analizar los momentos y también ver quiénes van a ser los portavoces en su momento. Nosotros nos ratificamos en todos los términos que tiene nuestra proclama, que lo hemos hecho ya hace una semana y nos ratificamos también con todas las proclamas de todos los departamentos. Estamos, como mencionamos siempre, todos los intendentes queremos que el 100% del almuerzo escolar llegue a los chicos, no como se quiere mencionar que estamos en contra. En primer lugar, estamos con eso. En segundo lugar, estamos totalmente en contra de que se nos retire el 100% de los royalties, el 100% del FONACIDE, y creemos que el mecanismo para que el país pueda seguir avanzando y que nosotros seamos parte de este proceso es que la descentralización sea cada vez más fuerte. Ese es el compromiso que tenemos. Hoy también estuvimos hablando de un tema que es muy delicado, que es el tema de los saltos del Guairá, que también merece un tratamiento especial por parte del gobierno nacional, y todos nos ratificamos en que este proyecto tiene que ser modificado absolutamente o retirado en su caso. Ser retirado para que puedan estar todos los intendentes dentro de este proyecto. Lo único que queremos es ser útiles y no queremos que se nos cercenen los recursos que hemos conseguido con luchas de varios colegas intendentes anteriores, ¿verdad? Entonces, mañana vamos a presentarle al presidente nuestra propuesta, vamos a presentarle también las bases legales que sustentan eso, y le vamos a mostrar al presidente que, lastimosamente, la información que recibió era la verdadera. Hoy en el diario aparece que son 33 intendentes los que fueron denunciados en el año 2023, de 263. O sea, no todos estamos en la misma bolsa, no todos estamos haciendo mal nuestro trabajo, y lo que queremos es seguir siendo una herramienta útil para nuestros conciudadanos, y ser parte de este logro histórico de que el 100% de los chicos reciban. ¿Quiénes van a ser los voceros mañana en la reunión con el presidente? Mañana hay ya designados tres voceros, el señor Morán de Salto de Guairá, el señor Diego de Cacupé, y yo voy a darle el saludo también al presidente, y voy a explicarle algunos detalles del proyecto de ley, en lo cual hemos conversado y analizado con todos los colegas durante todo este periodo de tiempo. Presidente, para resumir un poco, ¿están cerca, están lejos de la propuesta del Ejecutivo, en cuanto a porcentaje, qué es lo concreto? Y hasta ahora estamos muy lejos de esa propuesta, ¿verdad? Porque el proyecto de ley que se presentó dice claramente que se nos quita totalmente el 100% de los royalties y el 100% del Fonacide, y quiere decir que estamos lejos, y vamos a escuchar cuál es la propuesta del presidente. ¿Qué pasa, intendente, si no se resuelve esto, si el gobierno se mantiene en la postura de plantear así como está el proyecto? Nosotros hemos resuelto que si eso ocurre, o cualquiera sea también la propuesta, vamos a socializar con nuestros colegas, vamos a reunirnos con ellos, y vamos a analizar juntos nuevamente cómo lo estamos haciendo desde hace... ¿Algún intendente dejó de firmar este documento, sobre todo aquellos sectores que son más afines políticamente al cartismo, o cómo está compuesto eso, Ricardo? ...almuerzo escolar, no infraestructura, por ejemplo, al final no es así el proyecto. Y no tenemos todavía ninguna propuesta del Ejecutivo hasta ahora, y nosotros nos mantenemos en que tenemos que administrar el 100% del recurso de Fonacide, que queremos trabajar con eso, el 70% es para infraestructura, y el 30% es para almuerzo escolar. Si eso sucede, acá se resolvió de que eso se iba a socializar y analizar con los demás colegas. ¿Hay algún jefe comunal que no haya firmado esta postura, aquellos que son más afines, por ejemplo, al gobierno, o todos quieren la misma posición que va a llevar la Opasi en esta reunión con el presidente? Todos los intendentes del país han firmado, y ahí están todos los comunicados de cada departamento, han firmado una proclama que está en los mismos términos que se firmó hace una semana, todos están en esa misma y ustedes tienen esa proclama. Muy bien, concretamente entonces, gracias Ricardo, contundente este informe que acaba de hacer el titular de Opasi, el 100% de los recursos pretenden seguir manejando, no ceden ni un milímetro a la propuesta hecha por el presidente de la República, Santiago Peña, y lo que sostienen ellos es que mañana van a llevar esta posición, representantes de Salto del Guairá, de cada CUP y el titular de Opasi en nombre de todos los intendentes del país. Él habla sin excepción y dicen que todos están en la misma línea.